Los olvida de los lindos, de mis hermanos, jajajaja Yo soy el criminal morado, y soy el más un palujero Yo soy el criminal azul, y nadie se metará conmigo, o si no se le meto, ahora sigo Jesús Yo soy el criminal amarillo, y soy el más de dos, y acabaré con todo, me parece Yo soy el criminal, y acabaré con todo, me parece ser, haha Y se te guste, ¡ay! ¡Primondas! ¡Tú, eres otro de los lindos! ¡Nos mío! ¡Vamos! ¡Primondas! 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 ¡Si no! ¿Qué va, tú? ¿Qué va, tú? ¿Quién le 여러� reality? ¿Que de ti? ¿A ningún caso? ¿No? ¿Esel? ¡Cómo vimos! ¡¿O abre! ¡No! ¡Ester! ¡O abre! ¡No! ¡Ester! ¡No! ¡Váldon todos! ¡Lo damos! ¡Ester! ¡ 맞아요! ¡No te meta solo a rogar... ¡Mamaginando! ¡¿Esta! Es su pegue! Endesa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?